A ver, uy Hernán, mirá esto, mirá esto, se lee, me gusta, gran personaje, no le va señor, vamos, vamos Hernancito, vamos, verde o rojo, me encanta, a ver, rojo sabe bien. Hernán es muy bueno mandando saludos en las redes sociales, si tuvieras que, a la gente de PH, fuera un saludo, ¿qué dirías? Estuvieron re bien para agitar el labisfero con un programa tan, pero tan natural y con un conductor que va con torta frita, lástima que es tan feo, pobrecito, pobre. Ah, bueno, adelante, bien, me gusta, bien. Ah, rojo, perdón, salió rojo. No, no importa, esto fue de onda, chao, fue de onda. Bien, Zaira, adelante. ¿Lo es feo o quién? ¿Quién lo es feo? No sé, eso es muy lindo.